Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Monster Sanctuary Vamos a probar un poco este jueguillo que está siendo desarrollado por Moirai Games Lo podéis adquirir en Steam, está para PC Y agradecería un montón que si lo hacéis, lo hicierais a través del enlace afiliado que os dejo en la descripción de Green Man Gaming Cuesta unos 15 horetes y bueno, he pedido una clave al estudio de desarrollo y me lo ha dado Y bueno, les mando un agradecimiento Vamos a probarlo, no me han pagado ni mucho menos por jugar al juego ni por hablar bien de él Simplemente me han dado esa clave Y vamos a probarlo porque este juego lo había visto hace tiempo De hecho yo creo que lo vi, lo descubrí más o menos a la vez que Tentem Ya sabéis que Tentem es una especie de Pokémon hecho por un estudio español y he subido algún que otro vídeo Y este también lo vi en su día, no me llamó tanto la atención como el primero Pero sí que lo tenía ahí como en el radar, ¿no? Y lo sacaron hace unos meses creo en acceso anticipado en Steam Todavía sigue en desarrollo, por lo tanto es un juego que está incompleto, le falta contenido De hecho tiene una especie de roadmap ya donde dicen que van a meter más criaturas todavía Opciones de personalización del personaje, más historia, más duración y más cosillas Lo que vamos a hacer ahora es probarlo porque todavía no lo he probado Y os voy contando un poco de qué va este juego Vale, vamos a empezar nueva partida Es un juego que es indie pero que tiene muy buena pinta Es una especie de... hablaba también de Tentem porque se parece pero a la vez es bastante diferente Coge el mismo concepto un poco de Pokémon de ir cogiendo criaturas Para hacerlas combatir contra otras criaturas Pero se lo lleva a un terreno totalmente diferente de Tentem Tentem es un MMO Se asemeja más a Pokémon Y este es un Metroidvania O sea, es un Metroidvania El... como puede ser yo que sé Death Cells Aunque creo que no tiene elementos de Roguelite en cuanto a muerte permanente y todo eso Pero... eso Hay backtracking Podemos ir hacia adelante y hacia atrás Tenemos que ir cogiendo diferentes criaturas Que son como los Pokémon entre comillas Y tenemos que ir combatiendo contra otros Es bastante extraño La verdad es que me ha sorprendido Aunque no lo he probado Todo lo que he visto han sido vídeos y todo eso Vale, podemos coger chico o chica Realmente me da un poco igual Y vamos a llamarlo aquí Makana Si os mola Ponedmelo en comentarios Dadle a like y compartid el vídeo Que... bueno Puedo subir más vídeos De este juego Encima es simpático Simpaticote El santuario de monstruos es un territorio alejado de cualquier otra civilización humana Encima está en español Mira, me ha sorprendido eso No me esperaba que estuviera en español Si bien los monstruos salvajes son peligrosos para los humanos Los monstruos criados por ellos Son leales a sus amos Mola, mola Porque he estado viendo imágenes y tal Y yo creo que hay un montón de... De monstruos No sé cómo los llamar aquí Sí La mayoría de gente del santuario de monstruos vive en el bastión de criadores Muchos de sus habitantes aprenden a crear y entrenar monstruos Vale Se hacen llamar criadores de monstruos Seguramente seamos uno de ellos Son como entrenadores pokémons un poco, ¿no? Vale, elige al familiar de tu linaje ¡Wow! Tenemos que coger un inicial, ¿no? A ver Podemos coger a espectro lobo Espectro águila Espectro sapo Y espectro león ¡Uf! Vemos ahí que tienen diferentes estadísticas Ataque Por ejemplo Yo creo que el que más ataque tiene es el águila, ¿no? Y tiene ataques de fuego y viento Agua y viento Tierra y agua Y fuego y tierra El que más mana tiene Es la rana, yo creo No sé cuál coger Yo creo que el lobo, ¿eh? Más que nada porque me gusta más el animal O sea, aunque todos molan un huevo Vale, me voy a coger el espectro lobo, venga Eh... Sí No sé lo que cambiará No sé si podremos ir consiguiendo los demás Mira, los demás personajes tienen cada uno el suyo Entre los criadores de monstruos más prestigiosos Se sacan cuatro estirpes ancestrales Vinculadas a la historia del santuario Cada uno de sus linajes reciben el apoyo de un familiar espectral Vale Estoy jugando con teclado y ratón No sé si tendrá... Que podrá jugar con mando Esos familiares son protectores inmortales de cada familia Y han ido pasando de un criador a otro Makana acaba de empezar a formarse como criador de monstruos Como sus antepasados Ahí está mi lobito Vamos Al igual que se tiene con todos los criadores de monstruos Su viaje comienza en el sendero del criador Bueno, tengo ganas de jugar, venga Electrolobo Espectrolobo, perdón Es el nombre que recibe el familiar de su linaje Vale, ponle un nombre a tu familiar Vale, pues le voy a llamar Paul Que es como se llama mi perro Y así me acompaña siempre Vale Los monstruos son criaturas salvajes Solo te ayudo por el vínculo que comparto con tu familia La mayoría de monstruos no están tan dispuestos a ayudarte como yo Siempre es mejor que críes a tus propios monstruos De esa manera crecerán contigo igual que yo Y luchan para ti La mejor manera de ganarte la lealtad de un monstruo Es haciendo que nazca de un huevo Aunque claro, tendrás que luchar para conseguir huevos de monstruos Vale Es gracioso que nos hable No sé si los demás me hablarán, pero bueno Vale, nos acercaremos para iniciar el combate Lo que mola de este juego Mira Aptitud de explorador, garras, rompe muros ocultos Lo que mola de este juego Es que Vale, es que no se camina aquí Se camina Qué raro, se camina con estas Vale Saltamos con esto, vale Es un poco extraño Lo que mola es que es Metroidvania Y es medio plataformeo Pero después cuando vas al combate Creo que es combates por turnos O sea, se para el tiempo, digamos Y son combates por turnos Y lo que mola también Donde más se ven los elementos backtracking Ni de Metroidvania Es que, por ejemplo Yo que sé, hay una enredadera Que no nos deja pasar Pues usamos las habilidades De los monstruos O de los animales Para ir abriéndonos paso Y está bastante guay Mira Ahí está Es un poco JRPG Combates por turnos Empezar combate Y tenemos garras Granizo Y oz eólica Vale Garras 50 Esto es el maná Que gasta Sí, maná 50 45 Y 50 Lo veis abajo Y después Los ataques Creo que Los estoy tapando con la cara Pero es garras Granizo Y oz eólica 2 por 90% Y físico Daño neutro Daño crítico O sea, vemos muchas estadísticas Voy a hacer el ataque garras Y A este Bicharraco Vale Dos garras le hace Ráfaga de burbujas Vale, este Bueno Lo tonto nos ha bajado vida Pensé que iba a ser peor Pero Mira Ahora Le hacemos más Con la oz eólica Ahí está Espero que lo estáis viendo Sí, yo creo que lo estáis viendo bien Es que no sabía dónde poner mi cara Y dicho Pues abajo ahí Ray Arcano Es graciosete El El limo este Venga Otro garrazo Yo creo que se vaya Fuera Ahí estamos La historia creo que todavía no está completa Como está en Early Access No está completa del todo Mira Nos ha dado 90G Que es el dinero supongo Un huevo Blob Y cobre Un poco de cobre Para el piquito Aquí tienes Un huevo de blob Blob me imagino que será ese bicho ¿No? Ahora tengo que incubarlo Incubarlo Vale Equipo No Inventario Huevo Recibirás un monstruo blob Sí Así se incuba ¿No? Sí Perfecto Ya tenemos un blob ¿Cómo lo llamo? Blobsito 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 No sé si continuará la serie Pero bueno Si la continúo Seguramente ponga nombres vuestros Aunque no sé cuántos vídeos subiré a este juego Mi intención era subir este vídeo Con mis impresiones y tal Vale Pues ya tenemos dos personajes Blobsito y Paul ¿Has conseguido incubar tu primer monstruo? Vamos Ahora es débil Por lo que tendrás que entrenarlo Aunque te queda mucho por aprender Ese blob Y tú Os parecéis bastante ¿Qué dices? ¿Por qué me parezco ese blob? El sendero del criador Venga Vamos Es un profesor paciente Con todos los jóvenes criadores Que buscan orientación Vale Como el profesor Oak Vale Pues seguimos por aquí Pasamos a otra mapa Esto Los monstruos los podemos ir esquivando Voy a esquivar estos Y veis que tiene secciones también Como de plataformeo ¿No? Interactuar Sendero del criador Joven criador Este es el comienzo del sendero del criador Pues todo hombre de este santuario Tiene un comienzo Vale Vale Vamos a Mira Dos nuevos Y creo que eras combate doble Creo Sí Es que esto me parece bastante gracioso Como es Es como un JRPG Pero De scroll lateral Y está bastante gracioso O sea Vale Le hago más o menos El mismo daño O sea que bueno Voy a tirar esto Ahí he hecho un crítico creo Mira En las garras Le puedo dar los dos Ah no, no Es lo que le bajo Vale Pues mira Este ya casi me lo cargo Hostia que me quema Quemadura me ha metido Ostras Me está reventando A Bluxito Vale Atacamos Con este me lo cargo Este solo tiene un ataque O no Ah es que el ataque igual Es si no tengo mana Claro Claro, claro, claro Sí por Yo Ah vale No, no Es que puedo girar Izquierda a derecha Y puedo hacer Ataque físico normal Que no gasta mana Objetos Información Enemiga Y después Las habilidades que gastan mana Vale Voy a meterle con las garras Cuidado que igual Me mata al Bluxito Hojas cortantes Ostras Está quemado No Bluxito Me lo curo Me lo curo Curación Vamos, vamos, vamos Ahí está Qué grande Blux Qué grande Bluxito Vale, pues garras Se me está acabando el mana Con el Con Pol Aunque todavía me queda Bueno, un cuarto Queda suficiente Ah, y se recarga el mana Cada turno Vale Entonces le metemos con el rayo Y un ataque más de Pol Y este enemigo Se va A la lona Vamos a usar uno que no gaste tanto mana El granizo Ahí está Y fuera Enemigo fuera Perfecto Vitalidad Cuatro turnos Nos dan estrellas Y van subiendo de nivel Hay árbol de habilidades Ahí Hay bastantes cosillas Mira Tenemos habilidades De Pol Por ejemplo Y tiene como sus árboles de habilidades Tiene las Las tres habilidades que tenemos aquí El granizo Y por ejemplo Lo podemos ir subiendo Enfriamiento O sea Como que causan Diferentes cosas Las habilidades Según las vayamos Mejorando Por ejemplo La garra podemos ponerle Que nos Una absorción vital Que nos dé vida también O podemos ponerle Que haga más daño Que aplique gloria Que no sé qué es eso A todo el equipo Es una ventaja Y podemos ir subiéndolas Bueno, está chulo Después tenemos grupo Esto no sé qué es Para cambiarlo de sitio Me imagino que importará El sitio Un poco como el dark Es daño Que igual importa El equipo Para ver las estadísticas Arma palo de madera What the fuck O sea que le puedes cambiar el arma Y entonces tiene más Ataque y Y ataque mágico O algo así Monstruopedia No podemos Hablar tampoco Mapa Sí podemos Mapa sencillito Y nada Vale Seguimos Seguimos Abrimos cofre Cestus Joder Los cestus Tío Del Dark Souls ¿Y qué es esto De los cestus? A ver Ah vale Es un arma Pues se lo podemos equipar A alguien, ¿no? ¿Cómo equipamos? Y esto es material De mejora Vale Equipo Aquí, aquí, aquí Cestus Le metemos los cestus Mete más Y a Bloxito Le metemos el palo de madera Perfecto Mira, tenemos aquí Un tío Y aquí otro ¿Qué nos dices? Hombre Hola colega Creador ¿Sabías que cada uno De tus monstruos Tiene una aptitud especial? Algunas pueden servirte Para deshacerte De ciertos obstáculos Lo que os hablaba antes Además podrías encontrarte Muros destructibles Como el que tengo detrás Venga, intenta destruirlo Con alguna de las aptitudes Del monstruo Uh, a la F Uy Vale Nos acercamos Uy Como mola Este agua Este agua Anillo vital Vale Anillo vital Más 80 de salud ¿Lo ponemos a Bloxito? Que sea más tanque Mira, le podemos alimentar ¿Qué dices? Equipo Anillo vital Ah, no, no me deja Ah, accesorios Vale Aquí se lo ponga Paul mejor, ¿no? Anillo vital Más 80 de vida Pues veo que hay bastantes cosas Alimentar No sé para qué servirá Igual para subirle de nivel Subirle de nivel Consumible Estado Y Resistencia de vento Debilidad de terra Habilidades Mira, la garra supongo Que será lo que me Permitió hacer esto, ¿no? Vale, perfecto A ver qué nos dice este tío O esta tía No sé qué es Hombre Hola compi Apenas estás Dando tus primeros pasos Como creador de monstruos ¿Verdad? Y ya has encontrado Equipo para tus monstruos Será más fuerte Si lo equipas Vale Ya lo hemos hecho Kunai Joder Esto es Naruto ¿O qué? Vale, pues el kunai Yo creo que se lo vamos a meter Tiene Nos da más regeneración de maná Pero nos quita el resto O sea que yo creo que se lo vamos a meter A Blobsito Blobsito Tienes ahí un kunai Qué raro Qué raro que tengan armas Los monstruitos Pero bueno Aquí no puedo subir No hay doble salto A ver Creo que no podía subir No, no puedo Igual es luego con otro monstruo Luego así A ver Que me estoy leando Porque por aquí tampoco No No es posible Por ahora Que lo ha intentado Mi compañero Salta, salta No No es posible Yo creo que es más tarde Vale Vamos a saltar a este Minion Y vamos a ir contra el pajarito Que es nuevo A pajarito y Blobs Las dos Vale Empezamos combate Ahora estamos más equipados Rai Arcano ¿Cuánto daño Ataque tienen? Este tiene mucho más ataque Vamos a focusearle Porque tenía bastante más ataque Vale Ahora garras Garras Venga Es bastante efectivo ahí Y un golpecito más Y ya estaría fuera Creo que puedes poner Ostras Le ha curado Tío Puedes poner Que vaya más rápido El combate Por si no quieres Ir Viendo todas las animaciones Buff info A la S Inflige 20% más de daño Las habilidades físicas Las habilidades físicas Ah vale Vale Apoderío Ah vale Es que se han buffado ellos Creo Se han buffado tío ¿Qué dices? Vale Atacamos a este Porque este hay que matarle Porque tiene mucho más ataque Y yo creo que podemos Meterle un granizo Aquí Y le matamos Y así no gastamos Tanto mana Vale Fuera 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 de acá No Este baja bastante poco No hay preocupación Ahí está Y Uy Garras Tal tal Uy Esto es muy efectivo Oceólica Le bajamos ahí Bastante daño Que no se cure Rayarcano Perfecto Pues está muerto Lo matamos con blobsito Y pa tu casa Vale Vale Fuera Ahí tenemos la victoria Varias estrellas Sube de nivel Pol Tus monstruos subirán de nivel Conforme vayan ganando experiencia En combate Esto les permite desarrollar Nuevas habilidades Puedes echarle un vistazo Al menú de árbol de habilidades Vale Vamos a ver el menú Voy a mirar un momento Las opciones Mira Velocidad de combate Por 1,5 A ver como va Ahí está Habilidades Mira Ahora puedo cogerme algo De aquí Por ejemplo Puedo hacer que Baje más Las garras Sí Vale Pues bajan un poco más En el ataque de las garras Perfecto Otra tumba Durante siglos La moneda prosperó Ciudades y naciones Construyó Se contaron con Tierra y Esmer Conectaron con Tierra y Esmero Y más tarde con Vapor y acero Guau Un poeta Vale Ahí tenemos salto Que Sí Lo habéis visto Brazalete ¿Habéis visto eso? ¿Qué dices? ¿Cómo mola Ese bicho Le metemos El brazalete Perdón En equipo Aquí Brazalete Más defensa Vamos a chetar A por lo máximo A mí el bluesito Me da igual Vale Vamos a caer por aquí Por aquí Y no me estoy fijando Si hay garras Claro Igual hay sitios ocultos No, no, no No me estaba fijando La verdad Podría haber un sitio oculto En cualquier esquina Vale Guantelete Joder Está lleno de cosas Equipo Aquí Guantelete Estoy chetando Demasiado Pol Vale Vamos por la izquierda A ver que nos dice el cartel Derecha Bastión de creadores Izquierda Sendero del creador ¿Y abajo? ¿Y abajo no trae nada? Aquí ¿Hay pared? No Ahora estoy obsesionado Con las paredes Cobre En alguna pared Tiene que haber algo Ahí tenemos que tener Un salto doble O algún Bicho que nos suba Algo así Vale Por aquí que tenemos Vamos a ir por aquí primero Vale Doble pajarraco Venga Vamos allá Empezamos combate Mira, ahora estamos a la derecha Le pegamos Cuidado que estos pájaros meten Vale Aquí se nota que le bajo más Wow Pero bastante más Ese a ver si lo podemos matar Con Se cheta el ataque Cuidadito A ver si lo podemos Sí, con un rayo le matamos Perfecto Ahí está Ahora le metemos Con las garras Le he bajado menos Ahora con las garras ¿No? Yo creo Ray arcano Crítico Y le matamos Perfecto Yo creo que ahora Puede que suba de nivel El otro Sí Blobsito A ver que blobsito Que habilidades tiene Eh, ¿puedo aprender algo nuevo? Lluvia ácida Quiero aprender lluvia ácida Sea lo que sea Nueva habilidad de blobsito Vamos Subimos Uy Uh Ahí no podemos subir tampoco La humanidad ya podía Adivinar lo que Yacía en la naturaleza Pero sentía un afán De riqueza Los codiciosos ríes Del lugar Vale Perfecto Igual era mejor Haber ido por la derecha Voy a ir por la derecha A ver si Si hay un cofre secreto O algo así Ah, me está molando Es un juego Modesto Que tampoco parece Lo Yo que sé El mejor juego Pero que está chulo Está chulo Este es el camino Hacia la bastión de creadores Primero deberíamos continuar Vale, vale Vale, vale Pues no podemos ir por aquí Está chulo Sobre todo Yo creo que lo mejor Puede ser igual La cantidad de monstruos que haya Si están chulos Si están guays los diseños Puede estar bien Ahí no podemos ir Es modesto el juego Se nota que Tampoco es la gran cosa Y todo eso Pero bueno Te molaría Iniciar Uh, dos cofres Orbe Y lucero del alba Madre mía Para chetar el ataque A ver A ver, a ver, a ver Habilidades No Equipo Cestus 30-30 Orbe Orbe es para magia Mira, pues mira Le voy a meter El lucero del alba A Paul Y se lo he metido ¿No? Sí Y a este bicho Como parece que tiene ataques Más Mágicos Y no físicos Le voy a meter El El orbe Que tiene pinta De que tiene ataques físicos ¿No? O sea, mágicos Perdón Vale, otra tumba La humanidad al abismo cayó Con asesinatos y violencia Y la infructuosa experiencia Con un alto precio se saldó Ah, está guay traducido Parece, o sea Una tontería Pero está guay Mantiene ahí las rimas y tal Y es extraño Porque este tipo de juegos No suelen estar traducidos El estudio no sé No sé de dónde son No sé si son alemanes Igual me lo estoy inventando Algo me suena Pero bueno Está guay Has obtenido gema roja Y 150 Creador de monstruos Hola, colega criador ¿Sabías que puedes elegir Qué monstruo te acompaña? Esto te permite hacer uso De las diferentes aptitudes Del monstruo Uh, eso mola Ah, mira, mira, mira ¿Y este qué hace? Burbujitas ¿Cómo mola? Eso me ha gustado O sea, que Dependiendo del monstruo Nos puede dar aptitudes diferentes Para Ir pasando las plataformas Y ir pasando los niveles Vamos a bajar aquí Esto es un teleport ¿No? Parece Hola joven Creador de monstruos Esto es tu primera vez En el sendero del criador ¿Verdad? Esto es una piedra De teletransporte Vale Voy a viajar rápidamente Y yo me he dedicado A buscar tesoros Me las he comido Vendiendo Las cosas Se ponen entrando ¿Quieres comprar algo? Minipución Concha Tumare Defensa Y De sustento No sé qué es Anillo Anillo de sustento De generación de maná A ver La concha puede estar bien Porque no es un arma ¿No? Es una cosa que Bueno Vamos a comprarla Venga Porque esta la podemos equipar A Venga Al blobsito Que le No tiene nada Al pobre Le ponemos más defensa Ahí Vale Ahí no podemos subir Yo creo De un salto Ah sí Sí De sobra Lágrima de fénix Reanima el objetivo Vale Un revivir De toda la vida Necesito la llave ¿Y qué hace este tío? O sea Aquí por ejemplo No No sé No sé para qué servirá Es igual para apagar algún fuego O algo así Cuando estemos En peligro Yo qué sé Y así no hace nada No Vale Saltamos por aquí Saltamos por aquí Y Aquí sí que se nota Que hay Para hacer esto Ahí estamos No sé qué he cogido Pero bueno He cogido algo Abrimos esto Pañuelo El pañuelo era Joder Está ahí Cogiendo un millón de habilidades De habilidades no De equipo Pero creo que el pañuelo Ah no Era aquí Mira Y el pañuelo que me da Me da Mana más 20 Y probabilidad de crítico Más 6 Protección de críticos Anillo vital Vamos a ponérselo a este Siempre pongo habilidades Tío Ahí está Pañuelito Molaría que se le fueran poniendo Los monstruos A ver Sería complicado Pero bueno Vale Empezamos combate Vamos a probar La lluvia ácida Puede que le dé No Le da solo una La lluvia ácida Wow Que buena la lluvia ácida Garras Ahora debemos pegar un cacho más Wow Los críticos ahí se notan Los críticos se notan El corazón ese no sé qué es Vamos a verlo aquí En En Dónde lo podemos mirar Rarrange Esto qué es Esto no sé qué es Y el buffo qué es Reduce la defensa Mira Pues la lluvia ácida Quita la defensa Pues se lo voy a poner a este Muy buena la lluvia ácida Encima hace ahí buenos críticos Vamos a Meterle Un ataque físico normal A este Está muerto Y en la defensa Bajadas Aquí este Ustras Cuidado eh Cuidado Me meto una curación No venga Ragnarcano Ahí le hago más daño Y una Una garra que no le mata Venga Crítico No Con el crítico igual le mataba Vale Rayo arcano No voy a hacer esto Y ya está Ahí está Perfecto Ah pues está guay el combate Tiene bastantes cosillas Tiene bastantes cosillas Vale Vamos a subir por aquí Hop 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 No A ver hay que caer en esa plataforma Voy a subir por aquí mejor Una Dos Tres Me imagino que esto Será mejor para controlarlo con mando quizás Ahí está Anillo de impacto Daño crítico más 20% Oh pues este le viene bien al Aquí Porque tiene más críticos Y así es el dios del crítico El blobsito Vale Por aquí Ahí está Perfecto Vale Ahí hay enredaderas Vamos a romperlas Perfecto Yyyy Como molan estos No No me han dado un huevo todavía No Vale Voy a hacer la lluvia ácida Como molan estos No Tan guay Son como Gatitos O conejos Ahí Vale Este tiene más Las defensas bajadas Si le meto algún crítico No 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 ha ido suerte La ha curado La ha curado Me ha pegado un tajo Vale Voy a hacer lluvia ácida Al otro Le bajo las defensas Estoy mal con los críticos Estoy mal con los críticos Vale Ahora lo que voy a hacer Es Rayo Aquí no le mato Hasta que se lo pongo a este Y de un garrazo Yo creo que a este le mato Ahí estamos Perfecto Y ahora ya Uff Voy a curarme por si acaso Y a este No le voy a matar O sea que le doy un Garrazo Y con el siguiente ataque Seguramente ya le mate Uff Cuidado que me está atacando ahí a Paul Mucho cuidado Vale Ahí está Vaya Voy a ver si me han dejado Mira he subido nivel Voy a ver si me han dejado Alguno Algún huevo Inventario Huevo Huevito Ábrete huevo Un pájaro Perfecto Eh Baero 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 Pues lo llamamos baero Sin más No tenemos ningún otro huevo Me imagino que los huevos Es random ¿No? Habilidad Aquí sí que podemos aprender algo nuevo Llama espectral Venga Aprendemos habilidad nueva Y con Blobsito Aprendemos habilidad nueva Después tenemos dos puntos de habilidad Con el Con Baero Que tenemos Poderío Paliza Poderío nos va a venir muy bien Porque da ventaja a todo el equipo Tormenta de plumas Y oceólica Yo creo que el poderío Si lo pudiera Chetar y que sea más support Este Mira aplica Poderío y aplica Brujería Monstrualazar Mejora en uno En valor del ataque Pues Voy a aprender esto Aplica secuaz A todo el grupo Cada acción de ventaja Aplica ventaja Vamos a coger esto No sé que secuaz Pero bueno Tiene buena pinta el pajarito este Muy support Lo veo Nuez Vale Me gusta Me gusta Me gusta Vamos por aquí abajo Venga vamos a probar aquí al Al Aero Este Baero Como se llama Tenemos Disparo de lodo Vamos a verlo Que aplica veneno esto Supuestamente Ahí está Vamos a usar Poderío Y secuaz Mira Aplica secuaz O poderío Poderío Venga Poderío a todo el equipo Supuestamente nos da Más ataque Y me gusta esto De más ataque Eh Que debería hacer Debería atacar a este Porque el otro tiene veneno Uuuh Vaya crítico tío Barrera Rayo arcano Tiene más defensa ahora Paliza Secuaz que es A ver Ver ventaja Secuaz Cada ataque Desencadena Un impacto adicional Que inflige Uuuh Esto mola Esto mola Voy a probarlo Damos secuaz Podemos tener dos buffos a la vez Creo que si no Y por ejemplo Las garras ahora Hacen más daño Hace como ataques adicionales Me gusta Me gusta el pajarito No nos da ningún huevo No suben de nivel Y seguimos Creo que por ahora No tiene personalización Del De nuestro personaje Con skins y eso Pero creo que en el futuro Va a tener Anillo crítico Mira ahora que me doy cuenta Uuuh Más probabilidad de crítico Más probabilidad de crítico Que eso le viene muy bien a Nuestra amiguito Blobsito Probabilidad de crítico 16% A ver cuánto tiene aquí Paul 15 Mira que así lo que voy a hacer Es ponerle El crítico a A Paul Como va más físico Me imagino que importará más El crítico ¿No? Regeneración de mana O sea Mira voy a Defensa Voy a ponerle aquí Crítico El anillo vital Se lo voy a quitar A ver me estoy liando Quitar aquí Defensa y crítico Crítico Vamos a quitarle aquí Las cosas de crítico La concha no Mana Y probabilidad de crítico Daño de crítico Vamos a quitarle esto Le vamos a poner El La regeneración de mana Que este es más mágico Le vamos a poner a Paul De crítico Y así se centran críticos Y le vamos a poner Al support Lo de vida Y nada más Y después Le vamos a poner Los cestus Palo de madera Kunai Defensa O regeneración de mana Defensa Venga Este es más defensivo Vale me gusta Me gusta Si está bien Otra vez los Uy ostras Vale Combate 3 contra 3 Disparo de lodo Mira ese es efectivo Al gatito Es efectivo Y se ha notado Vamos a ponerse Quad Y ahora con Paul Meto bastante más Mira Ahí he hecho un ataque adicional Está envenenando ese Un doble crítico Me ha hecho ahí Este más Mámonzón será Vale Ahora tenemos Pin 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 Vamos a meterle Una lluvia ácida A este tío Joder Que mal Que mal ha salido Ha tenido mucha defensa Ahí Una palicilla Quizás A este Para matarle ya Porque encima Se le ha quitado el veneno Aquí ha muerto Perfecto La agarra Al gatito Para matarle ya Y solo queda ese Que tiene encima Las defensas bajadas Perfecto Pues le damos Ataques Normales Y ya estaría muerto Paliza Y garras Vale Puede que suba de nivel Alguno Puede ser A ver Si me diera un huevo del gato No Que va No No suben de nivel Tumba Sin codicia Ni amargor Al fin los cuatro llegaron Y oyendo su voz interior Al El centro Del reino Dañaron Está guay Está guay Vale Seguimos por aquí Podemos subir Parkour Esto nos rompe Eso Eso Lo que quería deciros antes Este que tendrá Me sube Pero cuanto Ah Sube muy poquito Sube muy poco Es como un planeo Más que subir Claro Es Bueno No se No se Pero me mola eso Que cada monstruo Tenga su habilidad Bomba de humo Me mola un montón Lo de las habilidades Sinceramente O sea Por ejemplo Vale Por ejemplo ¿Cuánto llegamos así? Claro Es para planear Más que para subir A la altura Es para planear Vale Vale O sea Para planear Para manteneros Un poco en el aire ¿No? Sí Más Larga distancia Más que altura Vale Pues aquí que tenemos O ahora me mola Ir planeando Así Más pa Uh Yetis ¿Qué dices? ¿Cómo molan los yetis? Cuidado que igual Estos son Chetos ¿No? Vale Disparo del lodo Vamos a matar primero al pájaro Que es Que puede chetar a los demás Y no me gusta nada eso Voy a dar poderío Con el poderío Vale Uh Me lo cargo Me lo cargo con La garra Mira Así no puede chetar a nadie Buena ¿Sabes qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Canalización embestida What A ver Canalización Las habilidades activas Requieren un 20% menos de maná Vale Pues le voy a meter Una lluvia de ácida ¿No? A este tío Están graciosetes Los diseños ¿Eh? De los bichos Paliza Secuaz Poderío Meto secuaz Lo que no sé si Yo creo que sí Yo creo que se acumulan ¿No? Las ventajas Porque tendrían que salir Los dos iconos Ah mira Si están como Los iconos rotando Vale Perfecto La oceólica Hace daño a los dos No Vale Pues le meto la garra Mira Ahí los críticos Se curan Cada turno Cuidado con eso Le matamos Perfecto Ahora yo creo que le vamos A dar la paliza Un crítico La garra casi le mata Si le hago crítico Le mato Ahí estamos Qué buena Un huevo de yeti Venga Huevo de Joey Joey Como el de Friends Vale Tenemos huevo Me gusta el huevo de yeti Porque es del yeti ¿No? Sí Vamos Tenemos yeti Joey Es que me gusta el nombre No se lo voy a cambiar Tío Joey Vale Entonces Joey Está en el equipo O tengo que subirlo No sé ¿Y este qué hace? Uh Me mola Me mola mucho esto Vale Vamos a cambiar Por si acaso Grupo Vamos a ponerlo primero Por si acaso No entran en el equipo Y son solo de tres Lo desconozco Porque quiero probarlo Vamos a hacer un último combate Tomo Opción Vamos a hacer un último combate Con Joey Equipo Le vamos a meter algo A este pobre ¿No? Un kunai Y el tomo Más mana Regeneración de mana A ver El yeti No sé si irá físico mana Pero bueno Le voy a poner el tomo Ese que más da Vale Pues vamos a hacer un combate Y yo más Vamos a llegar A ver si llegamos A algún punto Y así lo podemos dejar Pero me está molando Chico Me está molando Mira No tenía tampoco Muchas esperanzas En el juego Pero está guay Sobre todo me gusta Lo de que cada personaje Concha Concha Vamos a ponerla Joey Me gustan las conchas Me gusta que cada personaje Cada bicho Tenga su En habilidades Puede subir alguien de nivel Sí, mira Joey puede Tiene aquí paliza Granizo La embestida Y la canalización Casi la embestida ¿No? Queda más daño Daño mágico Mira Cuando este monstruo Recibe un ataque Tiene 40% De aplicar frío Vale Aumenta La regeneración de mana De todo el grupo Puede estar bien Más daño No sé qué coger Realmente Recuerda de los monstruos Del grupo De este monstruo Al inicio de cada turno Voy a coger esto Porque esto tiene Ah, no tengo dos Pero tiene muy buena pinta Y Paul Le podemos aprender Algo más Ah, mira Podemos coger Más de una de estas Aplica gloria A todo el equipo Y gloria ¿Qué es? Uy Gloria A ver No, no, no Y Gloria S para ver la ventaja Aumenta Aumenta la probabilidad De infligir daño crítico Oh, pues me gusta esta Gloria Y Bloxito También puede aprender una Que es Algo de la lluvia ácida Mejora No el valor de la salud Más No Por cuatro Y aumenta La regeneración de manada De todo el grupo ¿Qué cojo? O el arcano Aplica brujería A todo el grupo Oh, esto me gusta Más daño mágico Para todo el grupo Vale Vale, pues hacemos este combate Sí, mira Solo puede haber tres En el equipo Vamos a poner La canalización Ahora no sé si Tendré poco daño Porque he quitado A Bloxito Que tenía bastante daño Y bajaba armaduras Pero bueno Vale, Gloria Ah, mira Pero Gloria No lo aplica el ataque Lo tengo que meter yo Pues aplicamos Gloria Nos estamos chetando a tope Antes de atacar Hay que prepararse Y atácanos todo lo que quieras Que ya verás Cuando te meta ahí Con críticos Y con todo Paliza embestida Granizo ¿Qué será mejor? Embestida al gato Oh, crítico Y aquí ¿Qué hemos metido? ¿Qué tenemos por ahora? Podría Gloria Pues le vamos a meter secuaz Y así lo chetamos ya a tope Ahora vamos a hacer Dioses puros Dioses del abismo Este muerto Perfecto Uno menos Uf, cuidado con Joey Cuidado con Joey Que no tengo curación Crítico Ahí están los críticos Y el secuaz Como se nota Ese Y no me he tenido crítico Garras A ver, aquí Si metemos un buen crítico Un par de críticos Está muerto Oh, damn Cómo se nota ahí Los críticos Y este Le matamos Ay, le he puesto granizo Casi era mejor lo otro Pero bueno Le metemos la paliza Y fuera Perfecto, perfecto Cinco impactos Continue Y perfecto Suben de nivel Vale Vale, pues yo creo Que lo vamos a dejar Por... Ah, no, mira Justo hemos llegado A la casa Perfecto Uy, mira Es un granjero Un granjero Viejo Buran Anda, mi viejo Con pinche Hola Buran ¿Cuánto tiempo sin verte? Te traigo un nuevo estudiante Acabo de incubar Sus primeros monstruos Pensaba que podrías Darle algunas lecciones Así el creador espectral Nuevo, eh Gente Viejo Buran Me he instalado en el sendero En el final del sendero El creador Para poderes llenar Todos los novatos Vuestras nuevas obligaciones Como creadores de monstruos Vale, profesor de toda la vida ¡Oh, luchemos! ¡Oh my god! O sea, que tiene Tres blocksitos, tío Tiene tres blocksitos No me... No me... No me das miedo Ah, pero son nivel 5, eh Creo, eh Aquí, cuidado O sea, que los tiene chetados, eh Cuidado que me gana Con los blocksitos, eh Este viejo Buran Es un cheto Eh... Aumentará el contador De combas cada acción En función de la frecuencia Con la que hayas golpeado A tus enemigos O hayas curado O aplicado ventajas A tus rayados Esto aumentará el daño De los siguientes ataques ¡Oh, eso no lo sabía! Tiene sentido intentar Actuar siempre primero Con tus monstruos más débiles Defensivos O de apoyo Y usar acciones Con un... Un número alto De impactos Vale Vale, vale O sea, que puedo cambiar El orden de atacar Con los monstruos No lo sabía Vale, vale, vale Eso me gusta, eh Vamos a meter el secuaz Eso no lo sabía O sea que Es mejor atacar Con los débiles Porque cuantos más ataque Vaya dando en el turno Más daño van haciendo Entendido, eh Eh... Voy a meter Gloria Que me ha gustado mucho La realidad esta Para los críticos Y en el siguiente ataque Y en el siguiente turno Vamos a reventar Vale, entonces voy a atacar Primero con el pájaro Ya que puedo elegir Cuidado con los blobs, eh Ostras, cuidado, eh Cuidado Vale, voy a atacar Primero con el pájaro Vamos a meter el... Poderío, ¿no? Que me he puesto antes Tengo Gloria Canalización Tecuaz Vale, no tengo poderío Ahora tenemos de todo Estamos súper chetos Ahora, por ejemplo Si le doy una embestida No ha sido muy buena, eh La llama... Mira, a este les baja Mucho a la oceólica Venga, le meto aquí la oceólica ¡Oh, qué buena! Como hace tantos ataques Hay mucho crítico ahí, eh Cuidado que no bajan Poca vida tampoco, eh Paliza Bien, bien, bien Ahí los críticos Buenos críticos Paliza Bien Oceólica Se le voy a meter al otro Quizás con suerte le mate Casi Vale, este anciano Está muertísimo, tío Graniza o no Paliza Mejor No Si le mato Ahora igual no le mato De la oceólica, eh Sí, sí, sí Le mato Perfecto Muerto Ancianito Minipoción Año y tal Perfecto Perfectísimo Mira, creo que podía haber subido habilidades antes Has derrotado a mis monstruos Sin embargo, para convertirte en un criador de monstruos De verdad, tendrás que superar una prueba más Joven criador Esta próxima prueba será un reto todavía mayor Deberías prepararte antes Si tus monstruos tienen puntos de habilidades disponibles Usa los y hazlo con un buen criterio Vale ¿Esto qué es? No sé No es nada Vamos a entrar en su casa Interactuar Tomo ancestral sobre el cuidado de blobs Y guía de lugares ocultos del santuario Vale Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Que a lo tonto se haya hecho un vídeo larguillo No sé qué será la segunda prueba Si os gusta Si os mola el vídeo Y veo que Que tiene visitillas Que lo habéis compartido Y lo habéis apoyado Seguiré subiéndolo No tengo esa intención Mi intención era simplemente hacer un vídeo Si os ha gustado el juego Podéis usar el link de abajo Para comprarlo Y estaréis apoyando un poquito al canal Y nada Muchísimas gracias a todos Me está gustando el juego Sin ser una cosa del otro mundo Y ser así simple Me está gustando Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!